otros sectores o grupos que apoyan a otros y lo mismo pasa por supuesto con las policías municipales y la policía federal se calcula que cerca del 77% de los municipios de México están en manos de los narcotraficantes y este clima de violencia y de guerra interna es lo que hace funcionar al sistema y parece ser, y eso es lo que nos preocupa que esto es lo que quieren imponer por lo menos en América Latina no sé si en el resto del mundo también sé la idea ahora estamos viendo lo que está pasando en Francia y ahí es donde nosotros como que relacionamos lo que pasa con el triple crimen donde en un primer momento se dice que es un enfrentamiento de bandas y gracias a que hay una organización que se pone, digamos, en la defensa de estos tres chicos y en el juzgamiento, en la defensa en el sentido de reivindicar que no son ningunos narcos, que son militantes populares es que logra, se logra la condena del asesinato en México lo que ha sucedido es que la impunidad es total o sea, hasta que no sucede la masacre esta de Ayotzinapa la cosa espantosa de como deshollan, le sacan la cara a este chico y lo dejan ahí tirado para aterrorizar porque son todas acciones terroristas las que hacen esto es la gota que derrama el vaso de lo contrario, seguía sucediendo como sigue sucediendo hoy que aparecen dos, tres, diez muertos, decapitados periodistas, asesinados y no pasa nada porque el sistema está armado de esa manera vos decís que hablabas de que esto es como un punto de quiebre digamos en la sociedad mexicana eso lo perciben, digamos, en relación a que la gente se movilizó esta vez más que se puso un límite porque también en el medio de eso está la vida cotidiana de las personas que viven en el marco de esas situaciones digamos, ¿no? pero digo, ¿por qué entienden que este fue un punto si se quiere como límite o que la sociedad da una respuesta diferente a las anteriores? se dice mucho esto de que es una fosa a cielo abierto pero en este punto esto parece que hizo un quiebre ¿en qué sentido lo ven a eso? ¿por qué sucede? yo creo justamente por eso porque son ahí no sé por qué sucedió si se les fue de las manos si no se dieron cuenta de lo que esto iba a provocar o qué pero son 43 estudiantes de una escuela históricamente muy combativa como es la escuela rural de Ayotzinapa ¿sí? entonces no se pudo tapar como o no se los pudo hacer pasar como enfrentamiento entre bandas que es lo que ha sucedido desde hace ocho años enfrentamiento entre bandas punto se da vuelta a la hoja y no se investiga nada ¿no? aquí la sociedad reaccionó porque era demasiado descarada la cuestión era eran estudiantes no había ninguna relación con el narco y no se pudo tapar este y a partir de ahí entonces surge este movimiento de que el objetivo es detener la impunidad ¿sí? sí además también el gobierno quiere hacerlo pasar como un problema local y en realidad es todo México o sea lo que está sucediendo ahí ha sucedido en el norte cuando estaban las maquilas ¿no? donde había fosas que se encontraban y no salían en los medios de comunicación y después lo que vos decías del narcotráfico en Colombia y en México bueno ya no hay los grandes carteles ahora son pequeños grupos en igual hay 6 grupos uno era el de los guerreros unidos entonces hay un enfrentamiento entre ellos una cuestión de territorio y después este grupo de guerreros unidos está también comprobado porque de que daban un millón de pesos al gobierno del alcalde ¿no? al alcalde ¿no?